Tienen que venir ya, y me dijo, vale, van a venir súper bien, desde el principio irá un poquitín para atrás porque les cuesta Y simplemente, con tensión, vas a verlo Mira, ya había dicho, esto Algo así Claro, ¿no? Esto se abre entera Que esta es chico, mira lo que le sobra ¿Cómo van estos chicos? ¿Quién gana? ¿Oscar? ¡Uy! ¡Quedan dos y dos! ¡Ay! ¡Campeón! Buenas tardes Os voy a contar una historia, ¿vale? Y es que resulta que el viernes pasado, cuando fuimos al fisio, que retomamos ya el fisio después de las navidades y todo Me dijo el fisio, bueno, algún cambio significativo, algo que haya evolucionado, algo que haya hecho nuevo y tal Y le dije, bueno, pues así pensando, la verdad Es que ahora te pide, te dice, mano, mano Y te pide que le lleves de la mano Entonces él va andando de la mano Y cada vez va andando mejor Pero cada vez va andando mejor De manera que yo noto que muchas veces no está casi ni sujeto de la mano Total, que... Nada Empezamos a hacer la sesión de fisio y tal Y de repente Hector hizo esto Subí un vídeo a Instagram Y resulta que el fisio pensó, bueno, pues si cada vez va mejor de una mano, voy a ver qué tal va Sin manos Total, que le cogió el jersey a modo de arnés Claro, de tal manera que esto nunca lo había hecho él De tal manera que tenía las dos manos libres Y entonces él le iba sujetando un poco Como equilibrándole, ¿no? Y andó de esta manera Que os enseño en el vídeo este Que os habrá puesto Sebas antes o después O ahora, no sé cuándo os lo pondrá ¡Suscríbete! 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 Mira mi guardi por ahí Una bandera que pilló por ahí Y ahora van y me llaman por la tarde El mismo viernes y me llaman de la ortopedia que ya tienen los dafos así que nos hemos venido corriendo a recogerme con la chica bueno, concertamos una cita y digo, cuanto antes digo, porque si le veo como tan animado y tan suelto en el fisio digo, yo creo que los dafos le va a venir súper bien, además es que consulté con el fisio y le dije, bueno, estamos pendientes de los dafos, digo, nos tienen que venir ya y me dijo, guau, le van a venir súper bien dice, al principio irá un poquitín para atrás porque les cuesta, ¿no? hacerse a tener esa plantilla tan dura y tal, dice, pero luego tirará y yo creo que les va a venir súper bien así que vamos con los dafos ¿Quién va a tener zapatitos nuevos? Zapatos ¿Dónde se ponen los zapatos? ¿Allí? ¿En el pie? ¿Allí? ¿Allí? ¿En el pie? Ahí, en el pie ¿Dónde está tu pie? Jejeje Y a este niño le crece el pelo más que a mí y hay que cortarte el pelo otra vez, macho ¿Pero qué pasa si yo quitarte el casco y esto ya ha decidido crecer? Madre mía Voy a pelo ¿Dónde está el pelo? Tío guapo ¡Ay! Bueno, 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 bueno que tenemos a Spiderman El encargado de la carpeta Es que hoy es el encargado de clase Spiderman hoy ha sido el encargado y le han pintado ¿Y qué has hecho como encargado, cariño? Cosas Cosas Dios Yo, 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 yo Yo, 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 yo Me ha roto, me ha roto El cuello A ver, mira ¡Ay! Mira que zapato, mira uno de los zapatos Mira el zapato ¡Ay, ay, ay, ay! Para ponerlo, el caloncito tiene que ir a la base Para ponerlo Vale Y simplemente, con tensión Pasar de aquí, ¿sí? Pasar Es larguito, ahora lo miramos Se me tiene que haber cortado un poquito Ni lo pueden dejar en un mular Porque si no te has comprado un zapato en un lante Y no va a poder con él Y se lo pongo en un cuarto con el No hay que pensar en el Hasta donde pueda No pasa nada, hijo No pasa nada No te estás haciendo daño, mi amor Claro, es que fíjate Me queda Claro Claro, le coge todo el pie Le hace el puente Porque mira, mira este puente Claro ¿Sabes? Pero él... La mujer hace una... una bota Bueno, claro, ya no hace falta que sea bota Porque al ser esto... No, algo que el sujeto Que no sea una chancha Que sea una... De tela muy fina ¿Sabes? Esto también, está bien Estira esto también No, pero estira esto también Ahí es que sale a la derecha Pues luego cuando apoyes bien Va a rellenar un poquito Sí, cuando se vaya estirando un poquito, ¿no? Pues nada, lo va a limar un poquito Pero nada, muy poquito Y... ¿Por qué no lo puede dejar muy largo? Porque si no, tenemos que coger a lo mejor tres números más Y claro, el niño va a ser como un gato con botas De por sí que ya lo va a ser Porque ya tienes que coger por lo menos entre uno y dos números más Y nada, lo va a limar un poquito y ya nos lo llevamos Hay que ponerlo con calcetín Él lo está poniendo sin calcetín para ver qué tal le queda Pero hay que ponerlo con calcetín Y lo único que yo pensaba que tenía que comprar una bota Pero me ha dicho que no Que cualquier zapato valdría Que fuera así un poco durito Pero que cualquier zapato valdría Como ella está haciendo esto las veces de la bota Que yo me empeño en llamarlo Dafos Pero Dafos es la marca En realidad es una ortesis Que lo que hace es... Que... Corrige la forma de su pisada Corrige, va a decir que no se deforme el pie Corrige su pie En su caso, por ejemplo Le obliga a plantar todo el pie Y hacerle la forma del puente del pie Que lo tiene plano, valgo Bueno, exceso de valgo Pero le pone en una posición súper correcta No sé si... ¿Lo has grabado? Sí Ahí de pie se te notaba que estaba perfecto Súper correcto puesto Y claro, lo que pasa es que ahora Va a tener que acostumbrarse a andar con esto tan duro Que yo creo que le va a costar Yo creo que ahí va a ir un poco para atrás Si nos da tiempo hoy nos vamos a ir a comprar unos zapatos Para meterle los Dafos Porque yo tengo unos de Oscar Pero son solamente un número más Y a mí me da... O sea, son un 23 pero un 23 como muy largo Me da que no le va a valer Y 24 que yo tengo de Oscar Son de verano Con lo cual ya... Sí, vamos ya a coger uno yo creo Eh... Ahí ya no lloras, eh... ¿Dónde está ese pato? ¿Dónde está ese pato? ¿Qué pasa con ese talo? ¿Dónde va el talo? Ah, muy bien Muy bien Muy bien, Choca Pues estábamos pensando Que a ver qué zapato encontramos Pero que además Vamos a comprar unos calcetines Un poquito más largos Porque yo creo que los que tengo Siempre son así de cortitos Y como este pobre va heredando Pues vamos a coger unos calcetines también Deseadnos suerte Mira, yo había dicho Esta Algo así Claro, ¿no? Esto se abre entera Se abre entera Puedes meter bien el Dafo Vale Y además Esto ¿No? Yo creo Sí, yo creo Si, algo así pero en su talla Tú fíjate lo que ocupa, eh Esto ocupa un montón Uf, ocupa mucho, eh Esto que talla es 29 Uf No, hombre Necesita un 26 Necesita un 20... O sea, él utiliza un 23 Necesita un 24 Un 24, un 25, muy bien, eh Pero es que dos números más El pobre va a parecer un pato Pacho verde No, cariño, que ahí está muy alto Esto va ¿Cómo va? Hay que poner el talón aquí Pato, pato, pato Mira, es el talón ahí Pato, pato, pato Sí, sí, zapato, cariño Vamos a probar un zapato Y ahora hay que meter el... Y ahora hay que meter el Dafo en el zapato Claro, vamos a probar Entonces, a ver Lo pueden a lo mejor soltar Esa es su talla, eh No hay que ha dicho dos números más Ya sé, le queda grande Pero es que si no Exacto, suerte Ya, pero no Que te cabe ¿Cómo lo ves? Me gustaría probar un 24 El problema es que no hay 24 Niños cenando Papá Papá editando Tanto con la lámpara Y no encendió su lámpara Y mientras tanto Y mientras tanto Mamá, ¿sabéis lo que ha hecho? Uh, que no sé dónde he enfocado Mamá, ¿sabéis lo que ha hecho? Pues mira, he encontrado este zapato de Oscar Y este Que son, eh Veinti... Son veintitrés Pero muy grandotes Entonces voy a intentar meter los Dafos A ver si me vale Porque ha sido un fracaso absoluto La búsqueda de zapatos Justamente hemos ido Al outlet Que estaba al lado de la ortopedia Y fracaso absoluto Porque justamente Estábamos un 24 Y claro, la chica decía No, bueno, pues es que Pues un 25 Y claro, le he dicho a Sebas Digo, entre que los Dafos Son duros y le va a costar Adoptarse Y si le pongo dos números más Digo, me gustaría probar el Dafo en un 24 Porque en el 25 todavía Le quedaba un poquito, no sé Que bueno, no nos vamos a guiar solamente con una tienda total Que deseadme suerte Mirad Así a priori, viéndolos así Dices, bueno Este Mirad Cabría perfectamente En esta Y esta es Pabloski Y es un poquito más pequeña Que esta Que esta es chico Mirad Lo que le sobra A esta O sea que Y esta es un 23 No es un 25 Así que hay que fiarse de Del instinto de madre Ahora que no quepa Claro, lo que tiene es que abrirse muy bien La bota tiene que abrirse muy bien Y las dos se abren muy bien Para poder meter el Dafo Y queda clavado La cosa se quedaría así Y es un 23 Que es su número Que le queda hasta el fondo Y he podido meter perfectamente Fijaos Que la chica me quería vender un 25 Y ahora por si quiere cambiar Voy a ver si quiere entrar en estas Y así el pobre Pues puede ir cambiando De zapatilla Mira, esta también se abre súper bien Pues en esta no cae Pues no puede cambiar de zapatilla ¿Ves? En esta no cabe Pero en la otra cae perfecto Justamente El trocito ese que os decía Claro, es que esta es un poco más justa Es que esta siempre me ha parecido más justa Pero esta es un 23 Con una horma un poquito más grande Y mirad, perfecto Así que ya tenemos Nuevas zapatillas Para mi chico ¿Cómo van estos chicos? ¿Quién gana? ¿Óscar? Uy, quedan dos y dos ¡Oy! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón Oscar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Habéis quedado iguales! ¡Ah! ¡Habéis quedado iguales! ¡Muy bien! ¡Empate! ¡Uy! ¿Cómo vas? ¿Tú cómo vas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Campeón! Mira que te da, que te da Oscar Espera que lleva la... La boca llena, cariño ¡Avca! 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 Diles adiós ¡Avca! ¡Avca, avca! ¡Ay, Oscar! ¡Es que Oscar no sabe decir adiós! ¡Avca! ¡Avca! ¡Ah, sí que sí que sabe! Bueno, le mandamos un besito Con puré y con tortilla ¡Mua! 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 Diles ¡Avca! Tengo muchas cosas que contaros Así que suscribiros Darle like Y darle campanita Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!